A nuestras orquídeas también le pueden afectar ciertas plagas como algunos insectos, caracoles, entre otras. Y en este video te voy a explicar cómo identificarlos y combatirlos. Hola, bienvenidos a Orquiplanet, mi nombre es Adrián y les estoy presentando el curso de cultivo de orquídeas online. Ya realmente perdí un poquito la cuenta de cuánto estamos, te dejo acá los otros videos sobre nuestro curso para que vayas a la lista de reproducción y también la descripción de este video. Toda esta información súper interesante en el mejor canal de orquídeas de habla hispana. Y te cuento que gracias a un nuevo equipo que hemos comprado una nueva computadora para producir más y mejores videos estaremos publicando 3 videos a la semana desde este mes de abril. Así que para no perderte ningún video no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y muchas gracias ya que esta compra no habría sido posible sin su apoyo y sin los ingresos que nos están ayudando a generar con el canal. Así que si te sale un poquito de publicidad aguántate ese par de 5 segunditos que nos ayuda muchísimo. Y ve y cuéntale a tus amigos que si llegamos a más orquífanáticos podremos hacer más videos. Hoy les tengo un tema súper interesante de cómo combatir las plagas de nuestras orquídeas. Pero definamos qué es una plaga. Básicamente es el ataque en masa, es decir en gran cantidades de algún animal en específico hacia nuestras plantas. Y esto va a afectar en el rendimiento de sus flores, en su crecimiento, en su desarrollo y en su salud. Por lo cual si bien es cierto combatir las plagas es súper importante, prevenirlas es un factor fundamental que tenemos que tomar en consideración. Recuerda siempre es mejor aprender a cuidar una orquídea que aprender a salvar. Hoy te voy a hablar de las 5 más comunes. Pero dependiendo del país de origen puede que haya algunas un poco más raras. Pero estas seguramente que están en tu región o en donde tú vivas. La primera es la cochinilla algodonosa. También existe otra variante que se llama la cochinilla lapa pero no es tan común en nuestras orquídeas. Este pequeño insecto crece muchísimo sobre todo cuando las temperaturas aumentan y el nivel de humedad disminuye. Ya que como este insecto naturalmente va por ahí chupando la humedad del aire o la humedad de los pastos. Tiende pues a migrar hacia plantas que contengan mayor reserva de agua. Los puedes identificar porque son así, son unas pequeñas bolitas algodonosas y nos dan resultados. Así esta orquídea por ejemplo no está gruesa. Tiene toda esta zona como si la hubiesen chupado, como si le hubiesen mordido. Porque realmente lo han hecho y han absorbido nutrientes esenciales para la planta. Lo que ha hecho también que se queme y le impida crecer. Sin embargo la solución realmente es bastante simple con este insecto. Lo primero es subsanar el error que está provocando este cultivo. Primeramente no está recibiendo suficiente humedad el sustrato ni la parte aérea. Entonces lo que tenemos que hacer es sí o sí aumentar la humedad. Ojo, no encharcar sino aumentar la humedad. Ya sea con aspersores o colocando pues debajo una capa de ladrillo molido o de arlita. Que contenga esa humedad y permita que la planta esté con un ambiente un poquito más alto. Ya que humedades por debajo del 40% hacen que este insecto vaya corriendo a las plantas. Los trips y pulgones. Si bien es cierto se parecen mucho no son el mismo insecto. Pero se comportan muy similares así que la solución puede llegar a ser la misma. Estos insectos se alimentan de la savia, de los azúcares de la planta. Cuando realmente la planta está produciendo, está creciendo, es cuando hay mayor probabilidad de que sea atacada por estos insectos. Y es que en las estructuras que mayor velocidad tienen de crecimiento es donde más están presentes. Y son justamente las flores. Empiezan a rodear las flores y a chupar toda la energía. Y aquí hay muchísima savia dirigiéndose hacia esta zona. Se reproducen rapidísimo y están presentes primero cuando hay un exceso de nitrógeno en el abono que le hemos colocado a la planta. Ya que el aumento de nitrógeno se relaciona también con el aumento de la producción de savia. Porque le da mayor fuerza y velocidad. También cuando otras plantitas estén sudando, por así decirlo, en un proceso que se llama agutación. Para liberar el exceso de glucosa que tienen, también pueden acercarse ya que básicamente esas gotas son glucosa, azúcares que está liberando la planta para poder mantener sus reservas. Si vemos que aparecen uno o dos, es importantísimo limpiarlas. Rebajaremos la cantidad de nitrógeno. Si estás aplicando algún tipo de azúcar, ya sea también los abonos caseros que preparamos que muchas veces contienen miel o azúcar, suspéndelos hasta que elimines por completo esta plaga. Son plagas muy rápidas y devastadoras y en poco tiempo pueden acabar con ciertas zonas de las plantas. Lo bueno que no generalizan su ataque a toda la planta, sino que se concentran en determinadas partes que suelen ser las más jóvenes. Ya que como son tan chiquititos, a veces no pueden penetrar tejidos duros como por ejemplo en las raíces o en los bulbos gordos o en las cañas y tallos. Pero sí pueden atacar hojas jóvenes o sobre todo las flores. La araña roja es también una plaga importante, pero no se trata realmente de una araña como tal, aunque a simple vista podamos observarla. Se trata de un ácaro, un pariente más bien, un insecto de los mismos que digamos estos que viven en el polvo. Son ácaros gigantes a comparación de sus primos que atacan a las plantas. No hay una sola especie de araña o de ácaro rojo como sería el nombre adecuado. Y es que hay marrones, hay rojas, hay cafés, hay blancas incluso. Pero si ves concentraciones grandes de pequeños insectos en una determinada área, debes tener cuidado y tomar consideración como esta. ¿Cuándo aparecen? Cuando el ambiente se vuelve muy seco y muy cálido. Igual que los pulgones, igual que las cochinillas algodonosas. Son, digamos, una generalidad, ya que empiezan a alimentarse del agua y de los nutrientes que tiene la planta. Por lo cual, lo importante aquí es combatir, en el caso también de la araña roja, la humedad tanto ambiental de la planta y el sustrato. Entonces, con esas soluciones pequeñas, puedes subsanar muy fácilmente este error de cultivo. Las hormigas. Las hormigas son uno de los seres más maravillosos de este planeta. Y son muchas veces unas incomprendidas. Pero sí que hay que tener cuidado con ciertas especies. Primero, porque pueden llevar pulgones. Hay algunas hormigas que se llaman las hormigas arrieras, que estas van llevando a los pulgones de planta en planta. Y es porque los pulgones les entregan una savia dulce que las hormigas se alimentan cuando están con estos rebaños de insectos. Entonces, ellas las utilizan como ovejitas, como vaquitas. Eso hace a las hormigas a una plaga, no directamente, pero sí llevan a la plaga. Adicionalmente, como están en frecuente contacto con estos pulgones, pues vamos a tener el problema de que los pulgones también absorben algunos microorganismos, patógenos, bacterias, virus, hongos de las plantas enfermas y los llevan a plantas sanas. Luego tienes las hormigas cortadoras de hoja. No tan comunes en todo el mundo, principalmente en las selvas húmedas, es donde las vas a encontrar. Y es que, obviamente, estas cortan las hojas de las plantas y es por eso que vamos a tener problemas. Y estas hormigas son muy fáciles de erradicar. Lo primero es que si han hecho un nido en tus raíces, que es lo más probable que si ves una gran cantidad de hormigas, es que hicieron un nido dentro. Y solo debes trasplantar. Ten cuidado de que te piquen porque muchas veces estás atacando la colonia que han generado en las raíces. Entonces hay que hacer un trasplante, puedes lavarla o hay también productos específicos contra las hormigas invasoras que puedes utilizar antes de realizar el tránsito. Sin embargo, no todas las hormigas son malas y no todas las hormigas son plagas para nuestras orquídeas. Entonces hay hormigas que les sirven de enraizantes e incluso hay una especie que es la mimercófila. Hay un género más bien dicho total de orquídeas que tiene una relación simbiótica, que este ácido fórmico que producen las hormigas estimula sus raíces y estimula la producción de nutrientes. Actúa como una hormona natural. Así que dependiendo de la especie, pues puede ser incluso beneficioso. Si tus hormigas no están cortando las hojas, no están llevando pulgones o no están formando una colonia en el sustrato, déjalas tranquilas. Simplemente son visitantes. Pero si lo están haciendo todos estos tres errores, ahí sí aplica algún producto específico para hormigas. Las hormigas, por cierto, están mejor cuando hay más humedad. Con el aumento de humedad, es decir, si la humedad pasa hacia unos niveles altísimos, recuerda, no hay que irnos a los extremos, pero si llega un 80-90% la humedad ambiental, tendremos la visita segura de estos amiguitos, las babosas y los caracoles. Estos sí tienen muchos problemas porque incluso pueden afectarte a ti, ya que pueden llevar parásitos, ya que pueden llevar enfermedades, que no solamente afecten a tus plantas, sino que también te afecten a ti. Los vas a identificar por sus caminitos de baba que van dejando por las noches seguramente. Erradicarlas realmente es muy, muy fácil. Explicarte qué hacen, cómo atacan, cuáles son las causas por las que salen, realmente no hay que ser un genio, porque cuando hay más humedad es cuando aparecen directamente y es en lugares cálidos. Pero sí que erradicarlas es lo más fácil. Puedes erradicarlas a mano, es decir, ir retirándolas, buscando los huevos y eliminarlas, pero también pueden portar unos parásitos muy fuertes y que pueden contaminarte y causarte enfermedades muy, muy graves. Hay un producto que no vas a encontrar en lugares donde vendan productos agrícolas, que es algo que se llama un molusquicida o un matababosas. Un matababosas sirve para matar caracoles también, sirve igual. Dejemos de lado estos productos que son, por ejemplo, como echarle sal o echarle cerveza. También podrías incluso dejar unas hojas de lechuga y luego ir retirándolas a mano. Sí podrías hacer eso, pero si tu invasión de caracoles es muy grande, lo más adecuado es utilizar un matababosas, que es un pequeño polvito por el cual ellas se van a alimentar o incluso van a pasar por él y van a absorber todos los componentes que van a acabar con esta plaga. Estas han sido las plagas producidas por animales más comunes. Habrá otras más raras. Cuéntame abajo cuál te ha pasado o conoces tú que no sea ninguna de estas plagas. Y recuerda, siempre es mejor prevenir que lamentar. La próxima semana estaremos hablando acerca de las plagas microscópicas, hongos, bacterias y virus que pueden afectar a tus orquídeas. Espero que tus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Nos vemos en un próximo video.